Recuerde, los adelantamientos son peligrosos. Adelante con seguridad. Este anuncio data de 1966 y aunque su estilo ha quedado ya anticuado, el mensaje ha ido calando en muchos conductores. Pero no en todos, como demuestra este vídeo grabado por Miguel Ángel Hernández en Segovia. El hecho de que haya una línea discontinua no nos da una garantía de que podamos adelantar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Si hacer el adelantamiento es absolutamente imprescindible. Si podemos dejarlo para otro momento o hay una posibilidad de cualquier peligro, lo mejor es evitar el adelantamiento. Los datos afirman que en los últimos siete años el número de accidentados por adelantamientos imprudentes ha disminuido progresivamente. Sin embargo, aún hoy hay gente que no sabe que realizar esta maniobra de forma indebida puede suponer un gran peligro. El adelantamiento hay que empezar a prepararlo cuando aún está prohibido adelantar. En ese momento nosotros empezamos a valorar la situación, empezamos a colocarnos adecuadamente para que cuando ya esté permitido el adelantamiento, todo esté preparado y el adelantamiento dure lo menos posible. Antes de iniciar un adelantamiento, compruebe que no existe ninguna prohibición. Asegúrese que no hay otros vehículos que se lo impidan y que la visibilidad de la carretera le permite adelantar. Avise la maniobra y dele a su vehículo suficiente potencia. ¿Qué sanciones están relacionadas con los adelantamientos? Pues la mayoría de ellas tienen una sanción de 200 euros y si concurre a alguna situación de peligro, además tiene un retraimiento de cuatro puntos. Si durante el adelantamiento se produjera alguna situación que pudiera derivar en una conducción temeraria, las sanciones de 500 euros y una retirada de seis puntos. En las carreteras que son carreteras convencionales donde los dos sentidos están en la misma calzada, para los turismos y motocicletas en algunas circunstancias se puede rebasar la velocidad máxima en 20 kilómetros por hora. Así que antes de realizar un adelantamiento, piense si merece la pena.